Hay veces que no se olvida Que no más hay una vida La muerte es muy abusiva Porque llega y no te avisa Qué lindas son las mujeres De veras qué bello seré Yo soy muy afortunado Porque mujeres no me han faltado Qué vida tan vivida La que he vivido yo Qué lindas borracheras Han saludo el dolor Qué vida tan vivida La que he vivido yo Vivir al cien por ciento No me quejo mi Dios